Saludos entrenadores y bienvenidos un día más a Team Ibi. En este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para transferir un Pokémon con Pokémon Home, haciendo una prueba con un Pokémon de Hisui que va a viajar al futuro, hasta Galar. Lo primero que debes saber es que hay dos versiones de Pokémon Home, cada uno con distintas funciones. Esta es la interfaz de la versión de Switch. Dándole aquí podrás pasar Pokémon desde los datos de guardado de los juegos que tengas en esa consola sin necesidad de tener insertado el cartucho. Esta Pokédex es un recopilatorio de todos los Pokémon que has pasado a Pokémon Home y no tiene nada que ver con la Pokédex de los juegos. Sin embargo, en la versión móvil sí que hay una Pokédex específica que se va rellenando con los datos de los Pokémon de cada juego. En la versión de Switch, por otro lado, dándole al botón R, tienes una lista de misiones que se pueden ir completando transfiriendo Pokémon a Home. No dan ninguna recompensa increíble, así que es por la mera satisfacción de haberlas completado. En esta sección de libreta podrás ver una serie de estadísticas y datos curiosos de tu cuenta. Este icono de traslado sirve para pasar Pokémon desde Nintendo DS, pero necesitarás una suscripción premium. Este botón es para transferir Pokémon desde Go. Este de puntos te dará eso, puntos que dependerán del juego hacia el que vayan dirigidos. Por ejemplo, en Leyendas Arceus son puntos de gratitud, en los demás serán puntos de batalla. Del botón de opciones no hay mucho que decir, así que vamos a transferir Pokémon, que es lo que nos interesa. Vamos a abrir antes mi partida de Pokémon Diamante porque hay varias cosas nuevas que quiero enseñarte, ¿vale? Al abrirla verás todos los Pokémon de Home a la izquierda y los del juego a la derecha. Lo primero que debes saber es que todos los clones han sido bloqueados y no se pueden pasar a Pokémon Home. Fíjate en que todos estos clones de Dialga están bloqueados, mientras que el Dialga original que está en esta caja no lo está. Además, debido a un bug de salida, todos los Spindas sean clonados o no, no se pueden transferir a Pokémon Home, al menos por ahora. Por lo demás, puedes transferir al juego y viceversa cualquier Pokémon que no aparezca con el símbolo de prohibido. Para terminar con este juego, recuerda que si transfieres un Pokémon desde Diamante Brillante o Perla Reluciente a Home, recibirás un regalo misterioso desde la aplicación móvil. Vamos ahora con la transferencia desde Leyendas Arceus hasta Pokémon Home. Ahora, gracias a Pokémon Home, podemos conseguir en Leyendas Arceus Pokémon que tenían Shiny Lock como Shymin. Simplemente arrastro mi Shymin Shiny hacia Leyendas Arceus y ya lo tengo. Fíjate que todos los Pokémon que introduzcas en Leyendas Arceus tendrán la extraña Ball. Estas son las estadísticas de un Pokémon de Leyendas Arceus vistas desde Home. Puedes ver los stats de GV, los movimientos, aunque parece que aún no han incluido las habilidades. Y dándole al botón más, puedes ver en qué juegos aparece este Pokémon, por ahora solo en Leyendas Arceus. Vamos a seleccionar este Sing Shiny. Desde Leyendas Arceus vamos a ponerlo en Pokémon Home. A ver si hay alguna caja vacía. Aquí. Y vamos a darle al botón más para guardar y salir. Ahora abriremos los datos de Pokémon Espada. Ya te digo, no hace falta insertar el cartucho. Agarramos ese Sing Shiny y lo movemos hacia cualquier caja de Pokémon Espada. Aquí mismo. Vamos a abrir el juego. Aquí estamos. Buscaremos en el PC ese Sing Shiny... Sing Shiny... Aquí está el Sing Shiny. Lo primero que hemos visto ya a la derecha es que tiene la habilidad Rivalidad, la cual no es una habilidad oculta. La naturaleza se mantiene, no tiene ningún tipo de EV y vemos que viene en una Poké Ball corriente. Además, en el origen no dice nada de Hisui, sino que proviene de un lugar lejano. Lo que sí mantiene, sin embargo, es la fecha de captura original en Hisui. Y en cuanto a las cintas, no tiene ninguna cinta. Finalmente, en cuanto a los IV, estos parecen ser completamente aleatorios. Vamos a ver qué pasa si le entrenamos el EV contra este Mamoswine. Vemos que Sing sube algunos niveles, aprende algunos ataques... Aquí está, el ataque le ha subido un poquito. Vamos a devolverlo a Leyendas Arceus a ver si se le mantiene el EV. Volvemos a Pokémon Home. Vemos efectivamente que tiene el ataque subido. Y recordemos también sus ataques. Voltio, cambio, malicioso, chispa y carga. Lo pasamos ahora a Leyendas Arceus. Y aquí ya vemos en la esquina que ha vuelto a tener su Poké Ball original de Hisui. Y además estoy viendo que tiene exactamente el único ataque que tenía antes de enviarlo a Pokémon Home. Ahora vamos a comprobar si en Hisui se pueden entrenar los EV del Pokémon, aunque no sirvan para nada. Este Graveler, por ejemplo, me debería dar, en teoría, EV de defensa. Vamos a matar algún que otro más aleatorio. Y una vez hecho, depositemos de nuevo a Sing's en Pokémon Home. Y aquí está. Efectivamente, se le han guardado los EV de defensa. Esto quiere decir que en Hisui se puede entrenar los EV de un Pokémon. Además, ha recuperado exactamente los ataques que tenía antes de enviarlo. Genial, pues ya sabemos qué ocurre cuando transfieres un Pokémon del lejano Hisui a Pokémon Espada. Pero todavía no te vayas, tengo otro vídeo que también va a interesarte. Es este. Échale un vistazo.